Este domingo 11 de noviembre, autoridades militares y municipales realizaron el sorteo para conscriptos del Servicio Militar Nacional Clase 2000 y remisos, en donde 700 jóvenes serán enlistados al obtener la llamada Bola Blanca y 715 Bola Negra a disponibilidad. El evento dio inicio con los honores a la bandera a cargo de la escolta militar, la Centenaria Banda de Música Municipal y la Banda de Guerra del Instituto Tecnológico. El Teniente Coronel del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, José Jorge Lozano, indicó a los jóvenes que obtuvieron Bola Blanca que los sábados y domingos de enero deberán entregar su media cartilla en las instalaciones del cuartel militar, el resto a partir del 29 de noviembre en la Junta Municipal de Reclutamiento.